Gracias, continuamos en esta programación especial de Semana Santa Telenor 2018. Ahora en el municipio de Tenares nos encontramos en el hospital público de esta ciudad. Aquí se encuentra interno Jesús Antonio, quien fue agredido por un hermano en la comunidad, en una comunidad de esta ciudad. Vamos a escuchar lo que nos dice Jesús Antonio sobre esta agresión. Se cerró cada que velo en mente machetazo, a pedraba, a que sea, a lo que es ahí. ¿Y dónde fue eso? Un gran parada. Un gran parada. ¿Y qué hora más? Por la Día y Pinto. ¿Y por qué vino? Cada vez que él lo quiere, quería ir. Un hermano tuyo. ¿Cómo se llama? Vladimir. Vladimir. ¿Es más joven? Más joven. ¿Más joven que tú? Ok. Entonces, ¿cuántas heridas te hizo? Una sola. ¿Con qué? Con un machete. ¿Y tú no respondiste a la agresión? No, no, ¿cómo? Yo estuve entrando a la habitación y me tiró. Ay, Dios. Y se me mandó yo también. ¿Había una persona cuando sucedió eso? No, pero está ahí, pero yo. Por eso. ¿Cómo a qué hora más? La Día y algo. La Día y algo. Déjame ver el brazo. ¿Está detenido él o algo? No. Repíteme tu nombre. Jesús Antonio Báez. Gracias. Vamos a continuar en este domingo de resurrección informando de cualquier incidencia que pueda ocurrir en la provincia de Hermanas Mirabal. En esta programación especial, Telenor Semana Santa 2018. Ahora nosotros pasamos a los estudios. Telenor Semana Santa 2018.